Hola amigos del YouTube, buenas tardes. Estamos aquí en un parque del centro de la Ciudad de México con un muchacho que realmente vive aquí en las calles del centro de la Ciudad de México. Vive, trabaja y él nos va a explicar todo lo que hace aquí. Primero vamos a comenzar que nos dé su nombre. Alfredo, me dicen Cobra. Ok. Alfredo, ¿tú de dónde eres? ¿De dónde naciste? Guanajuato, Celaya. ¿Eres del estado de Guanajuato? Sí, Celaya. De Celaya, Guanajuato. ¿Y a qué edad te viniste para la ciudad? A los 26 tengo, a los 13, 13 exactamente. ¿A los 13 años de edad? ¿Y cuántos tienes ahorita? 26. 26 años de edad. Oye Cobra, ¿te puedo decir Cobra, verdad? Sí. ¿Aquí se te llaman aquí? Este, ¿quién te puso el nombre de Cobra? Ah, al principio fue llegando un amigo de aquí, que empezó a decirme cómo estaba la onda y pues, que podía darme un apodo para poder trabajar y ya, hasta ahí. Ok. ¿En qué trabajas tú aquí? Pues sí, empecé así, sin saber. ¿En qué? Pues necesidad de dinero, pues, llegaron y llegaron a ofrecerme cuánto, pero para cambio de algo. Eres, este, entonces, sexo. Si sabías si me convenía, ajá. ¿Eres sexo servidor? Sí, tenía que dejarme tocar, venirme, y era cambio 300 pesos. Y en ese tiempo, pues, 300 pesos era mucho. ¿Desde cuándo ejerces esta necesidad o este trabajo? ¿Desde qué edad? Desde los 13. O sea, ¿cuándo llegaste a Guanajuato? 26, van a ser 13 años. Entonces, ¿tú a qué viniste aquí a la ciudad de Guanajuato? ¿Tú hubiste un problema allá? Trabajando, ajá. No, sí, así solamente, como allá no hay mucho trabajo, pues vine a México. Y dijiste, voy a aventurar, me voy a la ciudad de México. Ajá, escogí un boleto. Para buscar un trabajo. Un boleto. ¿Y si lo encontraste acá o nada más encontraste de sexo servidor? De todo lo que yo pudiera elegir. ¿Y cómo es la vida de un sexo servidor aquí en las calles? Lo más fácil, lo más fácil, lo más fácil. Explícanos qué es lo más fácil. Como si fueras rico de la noche a la mañana. Que dijeran, ¿cómo me ofrecen esto? Pero pues, como loco, como... Dicen, ¿cómo es que tengo tanto dinero? Pero no me costó. Aproximadamente en el día, ¿cuánto dinero puedes acumular a veces? Porque a veces sí y a veces no, ¿verdad? ¿O todos los días hay? No, no todos los días, no todos los días. ¿Cuánto puedes acumular? Bueno, 300, bueno, 500 pesos al día. De uno o dos servicios, de a 250. Ok. Este, ¿tú vives en la...? ¿Tú tienes un...? ¿Dónde te vas a quedar? ¿En un hotel o tienes una casa o dónde? Hotel, hotel. Si no, me quedo afuera. Cuando no tienes dinero, te quedas así. Ajá. Pero andas aquí en la noche todavía trabajando. Sí, así es. Sí. ¿Y ya ahorita cuántos años dijiste? Tratado de pegar, ¿cómo se dice? El chicle. El chicle. Llegaste a los 13 años, pero ¿cuántos años tienes ahorita? 26. 26, muy joven, ¿no? Sí. ¿A los cuántos años crees tú que un sexo sedidor se puede retirar? O por ejemplo... Hay veces que uno no lo decide, porque pues hay veces que uno... Muchos amigos llegaron a vivir, unos se fueron a su casa, otros se retiraron luego. Luego hasta yo les preguntaba cómo le hacían, ¿no? Y otros se murieron. ¿Se murieron de qué? Sí, de sida. La, los mató, se los llevó la droga. Así. ¿Pero tú usas preservativo? Pues todavía, ¿no? Para no infectar a los demás. Para no contagiar a más gente. No va a cometer delito. Tú eres... Se acabas de hablar de drogas. ¿Tú también eres drogadicto? Aparte de... Sí. ¿Todos los exorvidores... Todavía no puedo dejarlo, pero... ¿Y tienen drogas? Ya, le mido, tranquilo. Ya más tranquilo. ¿Qué tipo de drogas ingieres? Este... Piedra. La piedra. Sí, piedra. ¿Cuánto te cuesta un gramo de piedra? 50 pesos. No, un papel, 50 pesos. O sea, es muy poquito. Ajá. Pero un gramo, como unos 500. No, un gramo cuesta como exactamente 300 pesos. 300 pesos. Y te dura muy poco. Oye, ¿y tus papás saben que andas aquí en la ciudad? Este... Sí, pero que no saben que me porto mal. O sea, ellos creen que andas aquí, pero ni siquiera saben en qué trabajas, ni nada de eso. No, 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 nada de eso. ¿Y tienes hermanos? Sí. ¿Y viven en Guanajuato? Sí. Oye, no les falta nada, pues son... Claro. No les tocó tocar afuera. Oye, ¿y tienes... Hay muchos peligros aquí en la noche? Sí. ¿Cómo cuáles? ¿Nos podrías explicar algunos de los más...? Dormido, dormido. O sea, ¿dormido qué te pueden hacer? Despertarte, lo que debas. Ajá, lo que debas. ¿Y si te avisan? ¿Cómo que lo que avisas? No, sí, pues tú puedes pelearte con alguien, así. Ah, ok. Y... ¿Qué onda? Debes. Debes y... Ahí está. Ok. No entendí muy bien, pero bueno, continuamos entonces. Oye, Alfredo, este... ¿Te gusta la Ciudad de México? Sí. Este... ¿Tu aspiración es siempre estar aquí o algún día salirte de este mundo? No, pues ya irme de aquí, irme de aquí. ¿Cómo cuánto... Un objetivo más o menos, un año, dos años? ¿Cuál es el objetivo? En este año, en este año ya, en este año ya, ya. Yo ya firmé ya. Me cansé también. Y también, este, ¿cómo te vas a limpiar de las drogas? ¿Te gustaría todo eso? Pues ahora sí que ahora... Fue básicamente fuerza de voluntad, yo solito, yo solo. ¿Tú has jurado alguna vez... Descubrí que yo solo. ¿Tú has jurado alguna vez para quitarte de las drogas? No, pero a través de las experiencias, ya no. Oye, y como sexo servidor, eres este... ¿Tú nada más ofreces tus servicios como activo o aparte como pasivo? Activo, y después para ganarme más dinero, cuando no había, en tiempos que no hay, también fue pasivo. Pasivo también. ¿Y qué te gusta más a ti? Activo. O sea, si tú haces, de los dos te dan más dinero. Lo más fácil que se dice, lo más fácil que se dice. O sea, si son 300 baros, entonces serían como 500 o más. Hay gente que... Hubo gente que me llegó a pagar hasta mil pesos, mil 500. Pero antes, cuando estabas bien jovencito, que llegaste, que sabías muy bien. Sí. Gente que jamás podías saber. Oye, ¿y la clientela son jovencitos, maduros o muy grandes? De todo. ¿De todo? Sí. De todo. Oye, ¿y qué piensas de la gente gay que viene aquí al parque? ¿Qué opinas de ellos? Pues seguir trabajando lo que puedan, lo que se pueda. ¿Tú te llevas bien con los compañeros, con la gente que viene a adquirir tus servicios? ¿Tú te llevas bien o has tenido broncas? No, no, no. Bien. Dudas a lo mejor, de repente reclamaciones que no. Que no le gustó mucho bien, que estabas muy tomado, que no pudiste hacerlo bien. Pero tú, ¿cómo te consideras? ¿Buena gente o mala gente o mala onda? Bien, buena gente. Y mala onda cuando se conoce de... Tú tratas de... Ah, sí. Ah, güey, sí. Este, oye, ¿y qué esperas de la vida? Pues dejaré un trabajo, un trabajo que yo pueda... ¿En qué te gustaría trabajar? Acostumbrarme. Algo que no, no sé. Que me paguen a la quincena, que diga, a la quincena y... Una quincena a Cali y después regreso. Oye, y este... ¿Qué te iba a preguntar? Este, bueno, ya de las últimas preguntas. Las personas que vienen aquí o que adquieren tus servicios, siempre hay patrullas. ¿Ellos intervienen o no pasa nada? No, 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 al contrario. ¿Qué pasa con el contrario? ¿Cómo al contrario? Es que, digamos, ¿cómo está el pedo? ¿Quiénes son? Para ayudarlos también. ¿O sea, el contrario te protege? Ajá, para ayudar, para ayudar, para ayudar. Ajá. Bueno, este, me da muchísimo gusto estar aquí con Alfredo, la podan Cobra, lo pueden encontrar aquí en el parque Alameda, este, es un chico, muy buena onda, y aquí está él. Última aseveración que tú quieras decir, Alfredo, para tus fans, una... Es como pregunta, pero... Que si vienen aquí a la Alameda, que cobren y que terminen y ya. Ajá, 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 ajá. ¿Cómo está eso? A ver... ¿Cómo? Un, tres meses máximo y ya. Hay tres veces máximo y ya, ajá, ajá, ajá. O sea, en tres meses nada más vas a estar aquí, te vas a ir. No, tres veces cobren lo que quieran cobrar y ya. Ajá, 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 no por mí. Puede ser por más tiempo, te vas a caer, ajá, vas a ir. Amigos, este, si les gusta el video, pongan like, denle like, comenten positivamente y suscríbanse al canal de emmy cerrato nos estamos viendo hasta la próxima hasta luego